señores y así nosotros comenzamos el quinto empezamos con uno y ya vamos por cinco el quinto tour san valero saliendo desde por lo del de y miami oye un grupo saliendo desde dos puertos diferentes son esto desde por lo del de 15 votos miguel te busco desde miami 15 votos 38 familias en el hilton bimini world resort estamos aquí hoy sábado 18 de junio para presenciar toda la belleza de bimini bahamas no se despegue de su televisor o su teléfono para que disfrute de todo ese grupo san valero que está conmigo hacia sapona y honeymoon hardwood que vamos a que te busco señores estamos aquí en de saponas estamos aquí en el barco que está en calle hallado el grupo san valero hizo su primera parada como es normal siempre el día segundo de actividades aquí es donde venimos nosotros siempre a pasar por lo menos 30 45 minutos o una hora depende de las condiciones del tiempo y hoy está perfecto hoy el tiempo está perfecto cero viento cero corriente de agua todo bien para que los san valeros vengan a disfrutar aquí un ratito inolvidable llámame que te busco por ahí como la está pasando qué bueno y eso es lo que llámame que te busco también por allá y eso es lo que uno se vive señores las experiencias de otro pues que gracias a nuestro dios nos deja venir acá a través de mí y desonezco que venimos aquí a traer familias porque yo puedo venir solo aquí pero que mejor que venir con la familia san valera y darle las experiencias a otros también de las que nosotros hemos vivido la gente de la gente de Tampa la gente de Tampa la gente de Tampa 15 cuartos tienen la gente de Tampa la gente de Orlando la gente de Kissimmee la gente de Cape Coral señoras y señores toda la parte de toda la Florida hemos venido aquí 38 habitaciones a disfrutar de este día ya mismito vamos hacia Honeymoon que allí es donde estamos nosotros con el Grill San Valero y los arroces con gandules no se retiren que esto solamente está empezando el pescado Michael llámame que te busco y este día estuvo perfecto eso no es truco de cámara es el día que nos regaló Dios para presenciar nosotros con nuestra vista y esas nueve millas de distancia entre el Zapona y Honeymoon Harbor todo el mar era del mismo color no es truco de cámara es el azul de Pimini Bahamas llámame que te busco hoy el día está espectacular cero viento cero marejada está perfecto gracias a nuestro Dios por hacer este día uno perfecto y como de costumbre al llegar a Honeymoon Harbor poner la bandera San Valero para que flote con el aire y sentirnos que llegamos a nuestra segunda casa llámame que te busco acabamos de llegar aquí hacia Honeymoon Harbor señores nunca nunca había visto tantas camisas San Valero como esta vez se votaron 38 familias más de 230 personas aquí hoy con el grupo San Valero esto está increíble señores día precioso no viento no corriente gracias Dios mío te doy de nuevo porque después de tanta espera estamos pasando un día espectacular para llevarnos tremenda experiencia todo el mundo está disfrutando de este lindo día señores espectacular 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 esto está espectacular precioso hoy si rompimos récord hasta allá abajo vamos ahorita para allá vamos ahorita hoy si rompimos récord señores señores oye 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 una bullita señoras y señores ya mismo vamos a dar la recorrida que siempre damos para que quede esto en el recuerdo de todos los San Valeros llámame que te busco señoras y señores señoras y señores que vamos a compartir con nosotros aquí en Honeymoon Harbour son esto una palabra este esto ha sido apoteósico el la acogida del grupo la unidad del grupo todo para adelante dos salidas desde donde una de Miami de Hallover y una de Fort Lored señores quien hace eso quien hace eso dos salidas grandes tremenda coordinación la gente que vino de Tampa de Orlando de Kissimmee con sus hoteles separados las marinas separadas tremenda coordinación no las comimos a todas a todas esas personas 22, 23, 24 julio vamos esto continúa a todas esas personas que han venido espero que este recuerdo sea por el resto de sus vidas y ahora vamos a caminar a saludar a todas esas personas que han llegado aquí llámame que te busco llámame que te busco llámame que te busco como la estás pasando excelente que bueno desde donde llama que te buscas desde donde desde Rocky de Rocky en Florida si no sigas a Miguel no estás en el camino correcto ella tiene tu camping ella tiene tu camping hecho mira mira Miguel como la están pasando muy bien valió la pena ese viajecito que bueno un honor un honor gracias llámame que te busco señoras y señores seguimos por allá hay muchos zambaleros pero están en la orilla de ese lado a todos ustedes gracias por llegar hasta aquí hacia Bimini Bahamas el quinto tour zambalero oye llámame que te busco vamos a seguir por aquí a todos esos zambaleros vamos vamos a sacarlo hey llávalo que te busco happy saludo saludo y eso como ve llávalo que te busco y ahí está el bote de fonseca vamos a saludar a fonseca 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 zambalero wow por aquí el hombre dímelo, dímelo, ¿desde dónde? ¿desde dónde? desde Orlando el hombre con tapicería María Costa Marín Guido oye, zambaleando llámame que te busco ¿desde dónde? Winter Garden ¿cómo la están pasando? super, super bien aquí representando Orlando Mariservices ya tú sabes ahí está gracias la bandera Puerto Rico tambaleros ahí tenemos otro bote están aquí las ladies, las ladies y los caballeros la fruta, la fruta de la Bahama en Miami churrasquitos y en Bimini langota langotica la buena fresquecita acabáis de coger bueno señoras y señores yo no me voy a un trajito así yo no me voy a un trajito así ya ya para cumplir para cumplir para cumplir señoras y señores Raúl Alemán estamos con Raúl Alemán directamente desde Miami pero estamos aquí en Bimini y que esto quede en nuestro recuerdo llámame que te busco West Palm Beach en la casa lo mejor West Palm Beach bueno era de Noruega hola de Noruega ¿viniste para acá? hola hola sí wow señoras y señores siempre hay un internacional y esta vez nos tocó desde Noruega llámame que te busco con su camisa San Valera que bueno sigan disfrutando gracias wow vamos para el grill San Valero mira eso brother tremendo grill San Valero tranquilo estamos aquí en Bimini Bajamar gracias Raúl Alejandro de Gen City Gen City ¿cómo le ha ido Alejandro y su esposa? divino esto está espectacular un paraíso llámame que te busco sigamos disfrutando dale papi cuídate señores y si hay un grupo que se prepara para venir para acá son los muchachos de Tampa segundo año consecutivo llegando hasta aquí y este corrido se lo goza desde el primer día el corrido del Genmin desde Tampa llámame que te busco Miami ¡Happi! ¡Escendido! gracias gracias brother ¡Escendido! ¡Escendido! ¡Familia! señores miren esto miren eso ¡Gemmy! ¡Vivelo papá! ¡Happi! 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 ¡Happi Padre Day! ¡Escendido! estamos celebrando estamos celebrando el Día de los Padres nosotros merecemos aunque sea una florcita ¡Happi! 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 ¡Wao! ese bizcocho señoras y señores miren todo esto desde tampa desde donde miami en miami churraquito en miami se quedaron con todo y yo llegaron sacaron el bote fueron el mecánico y a las 11 me dicen ya vamos de camino y ahora tengo las casitas luchando y luchando y no me salí 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 vine para atrás para la maria valió la pena brother si 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 valió la pena sigan disfrutando gracias wow esa agua está espectacular hey mira aquí hey 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 de Lakeland Florida Lakeland Enrique 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 y usted lo ve lo ve lo ve claro que sí de Miami 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 la pasamos espectacular como la están pasando esto está brutal encantador te lo recomiendan a la gente que nunca ha venido de Miami de Miami agradecido que hayan confiado en nosotros gracias para venir hasta acá llámame que te busco ya bien vamos a seguir por aquí llámame que te busco meindre p condes de Micro bueno señores señores seguimos carlos de Miami llama que te busco oye 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 y que estancia arrepentido de haber llegado a este para sino mire como se nota espero que sigan disfrutando te juro señores saludos que sigan disfrutando tres habitaciones desde que corral llegaron a la una de la mañana se quedaron durmiendo pero valió la pena o no que la sigan disfrutando espero que sea un bonito recuerdo llámame que jaime señores jaime me llama hace como dos meses miguel estoy ready voy para allá compro un bote de nuevo el real 33 33 el bote es precioso y aquí es anda con su familia con quien viniste año viene con mi suegra mi esposa mi nena mi otra nena y el hijo mío también estamos acá como ha pasado en grupo señores el grupo san valero el único grupo que te enseña a ti a disfrutar tu bote en familia gracias jaime gracias a ti gracias a él llámame que te busco señores nunca tantas camisas san valero habían estado aquí en el minibajamas gracias a jd designer texas gracias bolito gracias hasta lunita tiene la camisa san valera señoras y señores el arroz con costilla ya salió y el churrasquito guisado también vamos a comer arrocito con gandules y ahora viene un churrasquito guisado con una lata de medalla llámame que te busco está comiendo y ahora no tiene más no escucha nada ya no quiere más esto está delicioso está con gandules aquí no puede faltar un día que yo venga aquí no puede faltar señores y tenemos a otro grupo su nombre de dónde viene jackson will está en la casa como ha visto todo esto se los recomiendo 100% señores yo tuve que irme ahorita y prender la cámara ahora porque la que traje ahorita se calentó esto es una nueva sesión pero esta gente está en preparación en preparación y y la gente siempre está presente estampa tiene más de 15 habitaciones en en este quinto tour san valero tampa llámame que te busco señores llámame que te busco buenas bendiciones señores un guarito un guaro salud salud gracias a ti gracias por la palabra que me da y gracias por el apoyo gracias a tu familia señoras y señores aquí estamos san valero gozando pasando la super pasando la super llámame que te busco excelente experiencia y así nos despedimos de honeymoon harbour deseosos de que llegue otra fecha para poderla disfrutar disfrutar gracias bimini bahamas por emprestarme su tierra y dejar que nosotros los san valeros podamos disfrutar de su mar gracias a todas las familias san valeras presentes que dieron de su tiempo que dieron de su valentía para poder disfrutar estos tres días en familia y aquí una de las imágenes que tuvimos este día sábado 18 en honeymoon harbour disfrútenla y que este recuerdo sea para el resto de nuestras vidas llámame que te busco y y además y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.